¡Yepa! ¡Buenos chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Las Deoners Y vamos con este caso 2, ¿vale? Con la segunda pista del caso 2 Y os tengo que comentar una cosa, no os preocupéis porque todos estos días me estáis preguntando Chicha, ¿qué pasa? No me sale el caso 2, no os preocupéis porque no tienen por qué salir seguidos, ¿vale? Cuando no sale un caso, acabó el primer caso, ¿vale? Ya visteis que no salió todos los días Sino que salía a lo mejor dos días seguidos, otro día no, otro día sí, ¿vale? No os preocupéis porque irán saliendo, ¿vale? No sabemos con qué frecuencia Ya sabéis que la primera pista salió hace dos días, ayer no salió pista y hoy vuelve a salir Así que simplemente paciencia, chicos, porque va a ir saliendo a lo largo de toda la temporada Pero quizá no salga todos los días, tened en cuenta que cada caso son cuatro pistas Con lo cual cada semana no podemos tener pista todos los días, ¿vale? Solo tenemos cuatro, así que será seguramente un día sí, un día no Aunque salgan dos días seguidos, pues luego habrá otros días que no habrá pista Me voy callando un mes, vámonos a ver la siguiente pista Siguiendo el rastro, los saqueadores atacantes no pueden andar lejos Seguro que han acampado en algún lugar cercano Recordad que le robaron los regalos a aquel hombre que estaba repartiéndolos él por su cuenta, ¿vale? Deberíamos encontrarlo para averiguar por qué buscan a Nick Santi Pero tenemos que emplear el sigilo Bueno, le damos a aceptar, no vamos corriendo Bueno, lo que vamos a aceptar también son las tareas diarias No os olvidéis, ¿vale? Porque ya acabáis de camino Son puntitos que sacáis Y aprovechad siempre que tengáis el caso Para hacer también las misiones diarias Y subir así todo lo que podáis El envío, ¿vale? Este envío si lo podéis subir a categoría de morado, ¿vale? Para que nos den las mejores recompensas Mucho mejor Pero aprovechad cuando esté el caso para hacerlo todo junto Y llevarnos lo mejor posible Vamos, evento Los saqueadores que atacaron a Fred han acampado aquí Perfecto, mira, nos sale al ladito 16 días, que es lo que queda de temporada, ¿vale? Y es el tiempo que tenéis para hacer esto Aunque cuando salgamos de aquí Obviamente desaparecerá esta localización Bueno, vamos para adentro Nos han dicho que hagamos una visión sigilosa Así que nos vamos a poner sigilo Como nos han dicho ¿Vale? Así que, uh ¿Cómo ha ido todo? ¿De dónde habéis sacado tantos regalos? Mira, se actualiza aquí arriba Escucha una conversación Voy a sacar un poco más En el vehículo no iba Nick Santi Sino un borracho idiota Extrañó la furgoneta y se desmayó Así que nos lo llevamos todo Uy, vale Pues a ver si recuperamos nosotros los regalos ¿Por eso habéis conseguido todos esos regalos? ¿Entonces por qué está tan disgustado el jefe? Vale, vale No nos van a pagar El cliente necesitaba a Nick Y encontramos al tipo equivocado Pero se quedan así los regalos Son nuestros Vale, perfecto Perfecto Vale, tarea completada Vamos a ver si se actualiza Encuentra al líder Casi habría que matar a estos, ¿no? Vamos a ver, cuidado Que hay un tío haciendo Vale, no parece que sean demasiado peligrosos Vale, yo creo que con Eh, con golpe triple Y luego la katana Uh No me ha quitado casi nada, eh El golpe triple, macho No me ha quitado casi nada Vamos a rodear por aquí Que aquí también hay hierba alta Uh, mira, más gente por aquí Vale Igual podemos pasar de esos, ¿no? Se puede pasar de esos Y venir directamente por aquí, ¿vale? Yo creo Pues vamos a intentar ir Aquí hay una casa Yo no sé si será aquí en la casa O será un poco más para allá Vale, agacha Vale Voy a matar a este Porque si hay gente dentro de la casa Luego va a haber jaleo Ya lo veis que con una sierra Y un cuerpo a cuerpo De momento bastante fácil, ¿eh? Agachamos y abrimos Hay una cajita por aquí Vamos a abrirla Uy, me gustan mucho Estas misiones así de sigilo y tal Me encanta Mira, seis luces rojas Muy bien Para hacer envíos O para el árbol Perfecto Por aquí no era nada más Agachamos Abrir siempre las puertas Agachado por si acaso Aunque Eh Te he pedido que me dejaras en paz Bueno Este pobre Este pobre Lo hemos matado Y no No es el líder No Parece que esta casa Vale Ahí dentro absolutamente nada ¿Vale? Aquí podéis recoger esto Pero Haber matado a ese hombre No nos ha supuesto absolutamente nada Esto es la verja exterior ¿Vale? Así que me imagino que aquí nada Lo veremos viendo todos los saqueadores ¿Vale? Pero de momento vamos a intentar buscar al líder Casi directamente Oh Ahí hay jaleo, ¿eh? Me da igual que no fuera Nick Sandy Completemos el trabajo Rinch no es pa' gran Hay que encontrarlo Mucha gente aquí, ¿eh? Bueno, ¿y cómo zombies dentro? Podéis repartir los regalos Son vuestros regalos de Navidad ¿Vale? Y unos zombies aquí dentro de las jaulas Los vamos a esperar a ver qué dicen No sé si se van a mover o no Este zombie no sé si le puedo dar A ver A zombie no le puedo dar Vale, vale, vale Mira, hay una moto Vamos a primero las motos estas A ver si puedo pillar algo de allá Aunque había alguno haciendo patrulla Vamos a esperar a que pase el patrulla de arriba Uh, viene el patrulla de abajo Uh, se mete en la hierba Me meto por él, ¿eh? Me meto por él porque Venía otro por abajo ¡Uy! Mira, mira En plan comando, ¿eh? En plan comando Una camioneta con cosas Yo creo que lo mejor es Mata a este Así que me vea Me voy un poquito para acá Vente, vente Vente para acá, guapo No quiero que me vean los de abajo Mucho mejor hacerlo así en sigilo, ¿eh? Mucho mejor Vamos a ver la camioneta que hay Uh, muchas cositas por aquí, ¿eh? Muchas camionetas Muchas motos Las motos Vamos a ver a ver si se pueden pillar ¡Ole! Media pistola Y un montonazo de luces, ¿eh? Esto no va a venir muy bien Para el árbol y para los envíos Y las motos, ojo A ver si van a tener gasolina o algo así No hemos traído las botellas Vale, tiene gasolina Podéis pillar la gasolina Espérate Que me va a ver ese señor Y yo me quiero llevar la gasolina Vale, dejarle pasar Vale, intentad Hombre, si los queréis matar todos Matadlos Aunque No merece mucho la pena Porque no nos dan muérdago Y encima no nos dan recompensa Así que Yo me llevo la gasolina de aquí Por supuesto Pa, pa, pa De aquí solo quiero esto Vale Esto aquí No sé cuánto me va a hacer falta Vaya no a todo esto Un par de ellas más, ¿no? Ahí estamos Toda la gasolina Acordaos de llevaros ahí Gasolina Porque si no me meto aquí Me meto otra de la hierba Para que no me vean el culete Vale, tranquilamente nos escondemos Creo que nos hemos llevado todo Pero mira Viene muy bien que nos den tantas luces, ¿eh? Nos viene súper, súper bien Por aquí no parece que haya nadie ¡Ah! Es una parrilla Es una parrilla Hay tres filetes Pensaba que era un cofre Vale Desde aquí yo creo Uf, es que hay muchísima gente, ¿eh? Están esos tres Y luego este que viene Que no sé si me va a ver aquí Me va a ver Me va a ver Me va a ver ¡Soy invisible! ¡Jejeje! ¡Soy invisible! No me ha visto No me lo puedo creer Bueno, nosotros vamos al centro rápido Antes de que vuelva Vale, vamos a dar golpe triple aquí ¡Ah! No se le puede dar golpe triple aquí, ¿eh? Y con katana Os van a pegar bastante, ¿eh? Cuidado que viene el de arriba Pero trata este Con katana Con el maco del huevo Lo podéis hacer Pero ya veis que os van a pegar bastante Son tres, ¿vale? Y no os deja pegar golpe triple Porque se están mirando unos a otros Y al final es imposible, ¿vale? Esa bombona Yo no sé si va a explotar O qué va a pasar De momento Me voy a curar un poco Voy a abrir la caja Que aquí es una caja de regalos Igual tiene más Más luces Y cosas así, ¿vale? Puedo que esté bien Mira, más lucecitas Además de las azules Que son las que más me faltan Voy a mirar por aquí nada más Vale, pues está eso Vale Estos zombies Que nada, ¿vale? No puedo hacer nada Y la bombona Que yo no sé si hay Parece que es para pegarla, ¿no? A ver Sí, sí Porque esto lo que recoge es esto No me da la opción de recogerla Vale Yo no sé si habrá que pegarla Vamos a dar así unos puñetazos Explotará Como la bombona del hotel ¿Puede ser? Sí Yo meto en la hierba, ¿eh? Vale, ahí explota Vale, a ver si me va a venir alguien A lo mejor esa bombona Vale para Para hacerles daños Yo creo que si hacemos daño a la bombona Cuando entramos Y le disparamos desde lejos Casi seguro que explotará Y matará a estos tres Probadlo vosotros, chicos Porque yo he venido Desde otro lado Esta tarde nosotros lo probaremos Con Apestor, ¿vale? Con la cuenta secundaria Para ver si es así Porque estoy casi seguro Que si venimos desde aquí Y a lo mejor le disparamos a la bombona Es posible que podamos Reventar a esos tres Y nos salga mucho, mucho Más barato Pero bueno, si queréis verlo Pasad esta tarde por el directo Porque lo probaremos con Apestor Vale, pues aquí no hay nada más Nos vamos a ir Porque ya digo que todos estos hombres Los podéis matar si queréis Pero es que no os van a dar Absolutamente nada No os dan ninguna recompensa Voy a dar una vuelta rápida Por fuera si acaso Para ver si nos hemos dejado algo Pero yo creo que con esto Acabamos Sí, de hecho no nos deja pasar Por la parte de fuera Veis que está todo esto Tapado, ¿vale? Para que no podamos pasar Aquí hay piedras Así que la parte exterior de la verja No se puede hacer Absolutamente nada Vámonos al bar A ver si nos da la recompensa O hay algún punto más De esta misión Que ha estado muy divertida Venga, llegamos al bar Vamos a por la recompensa Rápidamente Yo creo que no va a tener Nada más, ¿vale? Simplemente era ir hasta ahí Hemos encontrado al líder Le hemos dado su merecido Ahí está Pista Los sacadores atacantes No pueden andar lejos Perfecto Pues consigue todas Esto nos sube muchísimo El pase de temporada ¿Vale? Ya vais a ver que Nos sube 100 Cada una de las misiones De las pistas Y 250 El final Son 650 puntos Que son muchos niveles ¿Vale? Así que eso No hay que parar de hacerlos Estos casos Cada vez además Estamos más cerca De encontrar a Nick Santi Y por último Pero no por ello menos importante Hay que seguir subiendo La base Que me estoy cansando Mucho de ver Tanta piedra De ver tantos suelos Y muros de piedra En la base Así que Nos vamos a hacer Nuestro murito Y nuestro suelo ¿Vale? Tenemos aquí el de detrás Del estante Nivel 4 ¿Vale? Ahí está Subimos Y este suelo de la cama Nivel 4 También ¿Vale? Ahora tengo muchísimo acero Así que es lo que voy a ir subiendo ahora Pero ayer ya estuve recogiendo Un poquito más de titanio Y de fresno De turba Todo esto ¿Vale? Así que pronto seguiré Con estos muros nivel 5 avanzando Para que los muros nivel 4 No tengan tan fácil esta competición Para ver quién llega antes Al final Chicos Si os ha gustado el vídeo Dejad un buen like Recordad que todos los días Los envíos Las misiones Y estos casos Para subir el pase Al máximo Compártelo con todos vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante Es subvencionarse Y merecerse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!